3 y 49 minutos de la tarde, nos vamos con Giseth Cabrera, ella nos cuenta que nos tiene a esta hora. Adelante, te escuchamos Giseth desde la parroquia El Valle. Así es, nosotros establecemos su contacto desde la parroquia El Valle de Caracas, donde el día de hoy se realiza el lanzamiento del despliegue del parlamentarismo social de calle que protagonizan los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Están presentes en esta Asamblea el presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, quien a esta hora escucha los planteamientos de los ciudadanos y ciudadanas que han sido convocados a dar sus aportes a las autoridades de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Es importante, en todo lo que nos dijo ahorita Pedro Infante, que le demos un mensaje, yo creo que de todo el circuito 4, al presidente Nicolás Maduro Moro. Aquel diciembre donde el presidente nos dijo que con esa luna plena, más claro, no podía estar de lo que decidió en ese momento. Hoy, nosotros, 10 años después, le podemos decir al presidente Nicolás Maduro Moro que cuente con nosotros, que ha demostrado ser un hombre de paz, que ha demostrado ser un hombre que ha estado a la altura de los compromisos que se le han puesto a través de todo este bloqueo que nos han puesto dentro de todo el país. Y nosotros, con él, vamos a seguir adelante. Y va a contar con todo el apoyo dentro del territorio. Más que todo esto, ¿verdad?, también tenemos que darle gracias a este impulso que se está dando de la Asamblea Nacional en la discusión de las leyes. Y es junto al pueblo, es junto a nosotros, para poder ir avanzando en todas estas leyes que necesitamos desde el Poder Popular, de las leyes de protección social que tenemos, como son las de las bases de emisiones, como son las de la economía comunal, que es muy importante, como lo dijo la camarada que me antecedió, que son dentro de esto algunas propuestas que nosotros traemos. Es muy importante que se ligue dentro de la economía comunal lo que nosotros llevamos a los territorios. Yo pertenezco a la Comuna Primero de Mayo Unido, soy responsable o responsable político de la base de emisiones que ahí se presenta, y estoy como vocero principal del Consejo Económico en Caracas a nivel comunal. Y una de las tareas que tenemos ahí presente es ver cómo nosotros le llegamos a esos desprendimientos, porque ellos arrancaron sin nosotros. A través de este bloqueo económico le fueron dando soluciones a sus problemas. Hoy ya nosotros lo tenemos caracterizado como unidad de producción familiar. Hoy tenemos a la camarada Legna Serrano de alguna forma haciendo ese trabajo en las instituciones financieras para ver qué cartera de crédito le llega al sistema económico comunal, que es algo que ya nació, pero que necesitamos, le demos fuerza. Nosotros nada más no podemos llegar a caracterizar a las personas, sino que tenemos que darle respuesta financiera, económica, de alguna forma que la persona que está haciendo torta tenga cómo resolver esos problemas. Y yo creo que es de esta forma que lo vamos a resolver, con el engranaje perfecto, como un solo bloque que hemos sido el Partido Socialista Unido de Venezuela, toda la Asamblea Nacional, los concejales y el bloque de comunas, las comunas y los consejos comunales. Es así que vamos a poder trabajar y vamos a poder dar respuesta a este pueblo venezolano. Vemos con mucho agrado todo lo que está pasando ahorita en todo lo que es Latinoamérica. Porque podemos nosotros desde aquí decir un solo mensaje, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar nuevamente por América Latina. Tenemos a todos los países otra vez, de alguna forma, engranados, después de todo lo que nos dijo Pedro Infante y lo que hemos visto nosotros, pues. Porque nos ha tocado vivir todo esto. Transformar esos espacios, ir consolidando a través de este bloqueo, salir adelante, en todo lo que ha sido lo territorial. Es importante que vayamos nosotros fortaleciéndonos, camaradas todos, estas ideas que tenemos, o ir transformando lo que tenemos para las leyes, consultarlas con los diputados y diputadas y lanzar estas ofensivas que son necesarias. Que transformen las leyes y ellas se armonicen dentro de ellas para darle respuestas al pueblo. Son necesarias y vamos a ir construyendo entre todos esa realidad. De verdad que le doy gracias a todos por estar hoy presentes y acompañarnos. A nosotros, al Poder Popular, a los voceros de la calle, que vivimos el día a día entre todo el proceso de transformación. Es importante también que tomemos en cuenta dentro de las comunidades y los consejos comunales y en aras de trabajar unificado con el partido, dentro de los territorios parroquiales, que estos estados mayores empiecen a tomar la participación de las vocerías, de los consejos comunales, para transformar esos espacios de los estados mayores. Que el Estado Mayor del GAS se nutra con una persona responsable del equipo político del partido, pero que asuma la vocería de los consejos comunales y no sea en letra muerta. Porque entonces tenemos los voceros por allá y el Estado Mayor trabajando por aquí. Es necesario transformar el Estado Mayor del GAS, que también la alimentación y todos los servicios que se van dando dentro de los consejos comunales, para poder nosotros aportar soluciones, porque las soluciones las tenemos, pero tenemos que ser escuchados, para poder presentárselas y que se vayan a transformar en leyes. De verdad que muchas gracias por este apoyo y hasta aquí concluyo. Bien, es parte de la conversación que se desarrolla en este momento en la parroquia El Valle, donde se da el lanzamiento del parlamentarismo social de calle, uno de los desafíos que se ha planteado el Parlamento venezolano para este año 2023. Escuchemos al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Vamos a volver aquí a este polideportivo del Cidre, ya vamos a hablar un poquito de eso. Yo quería muy brevemente comenzar con un señalamiento, con una crítica y una autocrítica. Apenas llegamos aquí, nos sentamos aquí junto a nuestra querida hermana, la alcaldesa, almiranta de Caracas, que anda por todas estas calles, gobernando junto al pueblo y escuchando la voz del pueblo. Pero uno se siente aquí y lo que ve al frente es un pocotón de cámaras y el pueblo atrás. Uno tiene que sacarse eso de la cabeza, porque el pueblo y la gente son mucho más importantes que una cámara de televisión, o que una cámara fotográfica, o que un teléfono. Y yo me pregunto, ¿y la gente que está atrás qué está viendo? Con todo respeto a los medios de comunicación y con todo respeto a los representantes que vienen a hacer su trabajo de manera denodada. Pero aquí es una asamblea para escuchar, para que el pueblo nos vea la cara frente a frente y nos pueda decir, sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de oficina, sin ningún tipo de representación, sino que aquí directamente, cara a cara, con el pueblo de esta parroquia, a la que amo tanto la parroquia del Valle, que nos pueda decir cómo está avanzando, cómo vamos avanzando hacia la construcción del futuro, hacia la construcción de una prosperidad posible y necesaria para este pueblo. Este polideportivo es la representación más clara de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Hasta el año 2010, esto era un terreno baldío, un estacionamiento, no sé si por aquí está Jorge Castrillo, por aquí está William, Jorge, un abrazo. ¿Te ves más joven, tocayo? Ah, ok, ok. Y pasamos por aquí, esto era un terreno baldío, lleno de chatarra, y la gente de la voz del Valle y los representantes deportivos de toda esta zona, de Bruxelles, de San Pedro, nos decían, ¿cómo es posible que esto sea un espacio ocupado por chatarra, cuando podría ser un polideportivo? Y nosotros decíamos que tenía que, en el diseño del polideportivo, que había que poner una pared allí, y el pueblo decía que no, que fuera lo más abierto posible, que tuviera ventilación natural, que tuviera bajo mantenimiento. Y todo esto, toda esta obra, que terminó siendo el polideportivo de Bruxelles, es una obra que fue diseñada directamente e impuesta por el pueblo de la parroquia del Valle, por el pueblo de Bruxelles, por el pueblo de San Pedro. Es por eso que hemos venido aquí a escucharlos, a escucharlas, a saber los testimonios de lo que debe hacer la Asamblea Nacional. Porque nosotros no somos los representantes de ustedes en la Asamblea Nacional. Nosotros somos quienes deben obedecer la voz de ustedes en la Asamblea Nacional. Y es por eso que saludo a nuestro querido diputado Benavides Torres, que es diputado de este circuito. Y hay una gran... aquí hay más diputados que en la Asamblea. A veces cuesta que haya cuórum allá, pero aquí como que hay cuórum. Los saludo a todas y a todos. A Juan Carlos, a María Rosa, a Carmen Serpa, a Rodolfo, a Fernando, a Alejandro, a todas y a todos los diputados. A Rojas, a Rígel, a todos les mando un mensaje. A Jaira, que la estoy viendo desde aquí. A Juan Simón, a todos les mando un profundo abrazo. Y por supuesto, a nuestra nueva y flamante junta directiva, que me doy colita para decirles que es una junta directiva llena de juventud, incluyéndome, que soy el único viejo en esa junta. Pedro Infante, América Pérez, Carlos Mogollón, diputado también por este circuito, ¿no, Carlos? De la parroquia, el Valle del Circuito número 4. Y básicamente, ¿a qué vinimos nosotros aquí hoy? A escuchar el testimonio de Tanaida directamente. Que es una madre de un adolescente portador de un trastorno del espectro autista. Y no tenemos ni necesitamos ya ningún tipo de motivación. La tenemos, por supuesto. Ni necesitamos tampoco que solamente se imponga la voz y la palabra científica. Que debe estar en esa ley que estamos impulsando, que es una ley de atención a las niñas, niños, adolescentes portadores de trastorno del espectro autista. Porque Tanaida trajo la voz del corazón, la voz de una madre, de un adolescente. Y eso es mucho más poderoso, es mucho más motivante, y es mucho más fuerte en lo que debe volcarse en esa ley. Cómo cuidar, cómo atender, que una madre de un niño con trastorno del espectro autista no lo diga. Y es una de las leyes que vamos llevando. Y por eso estamos arrancando hoy aquí. Y desde aquí estamos, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, ordenando a todas las diputadas y a todos los diputados, que durante todo este fin de semana y a partir de ahora, cada semana, de las más de 50 semanas que quedan de este año 2023, tienen que estar en la calle con su gente, con la gente que los eligió como diputadas, con la gente que los eligió como diputados, escuchando, llevando las propuestas que tengamos en la Asamblea Nacional, pero principalmente recogiendo la voz y las propuestas de la gente para la Asamblea Nacional. Y hay una conjunción perfecta. Hay una verdadera conjunción para armonizar el avance hacia el futuro que nos merecemos. Venimos de años muy duros. No podemos negar que hemos pasado situaciones de profunda dificultad. Venimos de años duros porque esa fue la intención de aquellos que querían doblegar esta revolución, doblegar la vida libre de las venezolanas, la vida libre e independiente de los venezolanos. Los que querían doblegarnos impusieron el más brutal de los bloqueos que haya conocido la historia de este planeta. Más brutal que incluso países hermanos que han sufrido situaciones similares, pero en un periodo de tiempo más prolongado. No, contra nosotros se vinieron con todos. Contra nosotros se vinieron con saña, creyendo que de esa manera iban a lograr doblegarnos. Y ocurrió exactamente lo contrario. Ahora estamos más fuertes. Ahora tenemos más capacidad de lucha. Y la resistencia nos ha enseñado que lo que viene ahora es la reconstrucción del estado de bienestar que todas y todos nos merecemos, sobre todo después de haber resultado victorioso de esta lucha en contra de los heraldos negros de la oscuridad, en contra de los violentos, en contra de los que impusieron sanciones y bloqueos groseros contra Venezuela. Y la conjunción perfecta viene porque nuestro presidente Maduro en su mensaje a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela el pasado jueves, hace ocho días ya, lanzó las siete líneas de acción para el año 2023, que son vías de comunicación para avanzar hacia la construcción de una prosperidad. Porque ¿qué hicieron los que agredieron al pueblo con tanta hazaña? ¿Cuál fue su verdadera intención? Acabar con el estado de bienestar del país de este continente que más había atendido a su población en salud, en educación, en cultura, en deporte, en alimentación, en servicios públicos, en salario. Esa fue la intención. Y luego, de haber resultado victorioso en la lucha política, de haber conquistado la paz de la república, de haber recuperado todavía en un principio la economía del país, la tarea de este 2023 es la reconstrucción plena de ese estado de bienestar en lo social, en lo cultural, en la salud, en la alimentación, en los salarios. Y lo vamos a lograr. Estoy seguro, y desde aquí le mandamos un aplauso al presidente Nicolás Maduro de apoyo a la lucha denodada para la construcción de este país y de esta patria buena que nos legó Hugo Chávez. Y esas siete líneas, en lo económico, en lo social, en la seguridad y la paz de la república, en la construcción de la patria grande, en todos los elementos que nos permitan también insistir en nuestro carácter integral, independiente, soberano, de lucha contra cualquier forma de coloniaje, todo eso está contenido en esas siete líneas, van acompañadas de un plan legislativo. ¿Y qué es un plan legislativo? Un plan legislativo es un conjunto de propuestas de leyes que las diputadas y diputados aprobamos en la asamblea, pero para ir a discutirlo con ustedes. Ese plan legislativo no es rígido, no son esas las únicas leyes que vamos a llevar, porque ahora estamos en la etapa de venir a conversar con ustedes cuáles son las leyes y cuáles no son las leyes, cuál es el orden en que se deben discutir y cuál es el contenido que esas leyes deben tener. Por ejemplo, este debe ser el año de la discusión y aprobación de todas las leyes para fortalecer el poder popular, las comunas, los consejos comunales, las jefaturas de calle de los clubs, las mesas técnicas de agua, los comités de tierra urbano, absolutamente todas las formas de organización popular que ideó Hugo Chávez precisamente para disminuir y eliminar en última instancia las alcabalas entre el pueblo y los gobiernos, entre el pueblo y los coordinadores y entre el pueblo y los dirigentes. Porque muchas veces esas alcabalas terminan asfixiando, terminan ahogando el trabajo de los consejos comunales. Lo sabe Carmen, que es alcaldesa, lo sé yo, lo sabe principalmente el presidente Maduro. A veces esos consejos comunales van con ese papelito que necesitan siete sellos de siete oficinas, de siete empleados de la alcaldía con un bostezo poniendo sello tras sello tras sello para poder conseguir un proyecto. Entonces, este es el momento, este es el día y este es el año en que debemos fortalecer todas las leyes del poder popular y a nuestros adversarios y a nuestros enemigos y a los que están ahí en la extrema derecha otra vez promoviendo situaciones de violencia si hay algo que les produce profundo temor y un escalofrío en el espirazo es que uno hable de poder popular y que uno hable que hay que entregarle completamente el poder a los consejos comunales, el poder a las comunas comunas o nada. Nos dio la orden Chávez y esa orden la tenemos que cumplir. Las leyes del poder popular. Vamos a intentar adaptar el sistema económico comunal a la nueva realidad del programa económico del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros aprobamos el año pasado dos leyes fundamentales muy importantes para el trabajo del nuevo programa económico. La ley de nuevos emprendimientos. Tiene que estar el sistema económico comunal completamente insertado en esa ley de nuevos emprendimientos. Ah, porque viene alguien y dice, bueno, yo quiero montar para mi beneficio familiar y también para el beneficio social yo quiero montar, qué sé yo, una venta de comida en la plaza tal. Y en el marco de la ley de nuevos emprendimientos se atiende a esa persona. Pero si tú vienes con el sistema económico comunal, con la ley como está, se hace profundamente engorroso que esa comuna o ese consejo comunal se beneficie de la ley de nuevos emprendimientos. Tenemos que adaptarla, tenemos que reformar la ley del sistema económico comunal. Las leyes de los servicios públicos, ellos se fueron con saña, con odio en contra de los servicios públicos de Venezuela. Trataron de destruir el sistema eléctrico nacional. Hicieron lo posible para que el gas doméstico no llegara a las casas del pueblo. Atentaron con todos y cada uno de los mecanismos de atención social al pueblo de Venezuela. Pues este año, que es el año de la recuperación, el año 2023, vamos con leyes que acompañan el esfuerzo del gobierno, a través del 1x10 del buen gobierno, a través de la plataforma Benap, pues leyes que vayan acompañando la ley para el gas doméstico, la ley del sistema eléctrico nacional, la ley de agua, la ley de recolección de desechos sólidos, la ley de ambiente. Son todas leyes para que la gente se sienta atendida en algo tan fundamental como son los servicios públicos. Las leyes laborales y de desarrollo humano. Hay una que nos llega al corazón y con las palabras de Tanaida más aún. No es que sean muchos, pocos, o una mediana cantidad de caraqueñas, caraqueños, o de venezolanas y venezolanos que sean portadores de trastornos del espectro autista. Pero hay una cosa que es verdad. Cuesta más y son más deficientemente atendidos las niñas y niños con un trastorno del espectro autista que aquellos que no son portadores de esa condición. Y bien lo dijo Tanaida, si no lo ves, si no te lo cuentan, quizás no te das cuenta, quizás no percibes que estás en presencia y en la necesidad de atender especialmente a estas niñas y a estos niños. En este primer trimestre del año 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela, junto a las madres, junto a los padres, junto a las instituciones que se encargan de los cuidados de las niñas y niños con trastornos del espectro autista, vamos a aprobar la ley de protección de venezolanas y venezolanos portadores de trastornos del espectro autista. Y así también las leyes especiales del trabajo. La ley que ya estamos aprobando en segunda discusión del trabajo para personas con alguna discapacidad. La ley del trabajo para trabajadores agrícolas, para los trabajadores domésticos. Aquí en Caracas, si algo hay, son trabajadores domésticos. ¿A qué nos referimos con el trabajo doméstico? No es el trabajo que también enaltece de las consejas y los consejes que también tenemos que atenderlos. O de las personas que trabajan en una residencia atendiendo y ayudando al servicio de la casa. No. Me refiero a las costureras que están allí haciendo los pantalones y haciendo los trajes de baño y haciendo la ropa que después se venden en el mercado a 10, a 12 veces el precio de lo que termina pagándole a esas personas. Y son personas que están regadas por todo el territorio de esta ciudad especialmente, pero de toda la República. La gente que hace repostería, la gente que hace torta, la gente que hace cierres, la gente que trabaja en mecánica en su residencia. ¿Cómo protegemos especialmente a estas personas que son trabajadores en su domicilio y que también merecen toda la protección que la ley del trabajo ya impuso? Esa fue una solicitud que nos hizo el presidente Nicolás Maduro desde el pasado, primero de mayo del año 2022. Es decir, que estamos en Mora y este año obligatoriamente tenemos que aprobarla. una ley contra cualquier forma de discriminación. Esta es una revolución para la búsqueda de la igualdad. Esta es una revolución socialista. Eso quiere decir que no cabe en ningún punto del territorio de esta República ni una sola posibilidad de que alguien sea discriminado por su género o por su sexo o por su procedencia social o por su color de piel. que había una discusión ayer en la asamblea que si la raza lo que es verdad yo no sé si la raza es verdad pero lo que sí es verdad es racismo y en Venezuela hay racismo y en Venezuela no puede haber racismo de ninguna forma de ningún tipo contra ninguna persona de esta patria venezolana. Así que trabajo tenemos. Dimos la orden de que nos fuéramos para la calle a las diputadas y a los diputados y agradezco al diputado Pedro Infante agradezco a la diputada América Pérez especialmente agradezco a la alcaldesa Carmen Meléndez que tanto trabaja y que ocupó un espacio de su muy ocupado tiempo para estar aquí con nosotros para establecer junto a ustedes el compromiso de que aquí nos estamos viendo aquí en Intercomunal del Valle aquí en Brusual aquí en San Pedro aquí en Diagonal a la Plaza Bolívar del Valle para decirles es nuestra obligación irnos para la calle con ustedes es nuestra obligación escuchar lo que ustedes tengan que decirnos comunas consejos comunales grupos culturales grupos deportivos y es nuestra obligación que lo que termine ocurriendo en esa asamblea nacional que las leyes que terminemos aprobando en esa asamblea nacional hayan sido tantas veces y tan profundamente discutidas por ustedes que ustedes ya sientan que son suyas una ley que no pertenezca al corazón de cada mujer y de cada hombre que no pertenezca al pueblo que lo haya discutido en la asamblea es letra muerta y si algo y si contra algo tenemos que luchar las diputadas y diputados que no es que nos creemos diputados de aire acondicionado sino que nos creemos diputados que junto al pueblo construyen el futuro es que bajo ningún concepto aprobaremos leyes a espaldas del pueblo ley que se apruebe en la asamblea nacional serán leyes discutidas profundamente en el corazón del pueblo venezolano en el corazón del pueblo de Caracas perdónenme la emoción pero me embarga además la certeza estando aquí en este polideportivo Cidre creo que se llama pero nosotros le decíamos popularmente el polideportivo de Bruxelles porque porque miren como iba a decir una mala palabra pero estamos en vivo en vez de ver venían y van para allá para la asamblea mira que no han terminado mira que tardan mucho mira que no han llegado todavía a los techos mira que los tableros son muy feos mira que cambien los tableros porque ese es el papel que tiene que jugar cualquier persona en una responsabilidad en esta revolución el papel de cumplir con las órdenes que le da el pueblo de Venezuela y es muy emocionante ver que la voz del pueblo se convirtió en este bello polideportivo cuenten que su voz se va a volver artículo que su voz se va a volver cuerpo de una ley y que su voz se va a volver protección desde la asamblea nacional para que juntas y juntos construyamos el futuro un gran abrazo desde mi corazón les mando un inmenso abrazo y aquí estaremos junto a ustedes para siempre un abrazo bien eran palabras del presidente de la asamblea nacional que lidera el lanzamiento del despliegue del parlamentarismo social de calle uno de los desafíos que tiene la asamblea nacional durante el año 2023 el lanzamiento que se realiza desde la parroquia el valle de caracas pretende visitar todas las parroquias todas las regiones de nuestro país para debatir junto al pueblo lo que es la agenda legislativa aprobada por la plenaria parlamentaria proyectos enmarcados en esa agenda como la ley para la protección de las personas con espectro autista también la actualización de las leyes del poder popular fueron parte de este debate parlamentario y propuestas del poder popular fueron recogidas por los diputados y diputadas que participaron en este debate con la comunidad esta es la información que nosotros podemos compartir con ustedes hasta ahora desde la parroquia el valle y con esto vamos a despedir el presente avance informativo adelante adelante vamos a despedir gracias Gracias.